Poblado marítimo. Esto está al lado de la costa. Lo construyeron con Felipe González, el hermano de Alfonso Guerra. Está metido en la costa. Tiene su puerto y todo. Y ahora han hecho un puerto deportivo aquí para tapar esa falta por la ley de costas. Sin embargo, sigue en pie. Nadie lo ha destruido. Para que os deis cuenta cómo funciona el sistema español. Poblado marítimo. Esto está al lado de la costa. Lo construyeron con Felipe González, el hermano de Alfonso Guerra. Está metido en la costa. Tiene su puerto y todo. Y ahora han hecho un puerto deportivo aquí para tapar esa falta por la ley de costas. Sin embargo, sigue en pie. Nadie lo ha destruido. Para que os deis cuenta cómo funciona el sistema español de costas. La costa está metido en la costa. La costa está metido en la costa. Castellón. Castellón.